Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Les quiero contar cómo se viene el tiempo para el día martes 22 de marzo. Ya arrancamos oficialmente una nueva semana de este mes y además no pasa desapercibido porque ya estamos caminando los primeros días del otoño que nos trae un poco de todo. Días grises, días inestables, pero lo cierto es que el ambiente ya está un toque más fresco. Arrancó la temporada del saco, del suéter, del buzo, del abrigo en una palabra. Vamos dejando de lado ya la pileta, desarmando muchas familias la pileta. Lo cierto es que el martes llega con un remanente de lluvias afectando principalmente al noreste litoral argentino, parte del centro también bajo alerta por tormenta fuerte y en el extremo sur de la Patagonia el ingreso de un nuevo frente frío que trae descenso de las temperaturas y también la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nevada. Increíble. Vamos a la provincia de Córdoba para ver cómo se viene este 22 de marzo que les voy a decir, el martes sería uno de los días más estables de esta semana. Si bien las mínimas van a ser de entre 15 y 16 grados en el caso del sur de la provincia de Córdoba, el ambiente va a ser fresco durante la mañana y durante la noche. Es por eso que te recomiendo el abrigo, el buzo porque lo vas a necesitar. Sin embargo, la amplitud térmica va a ser bastante buena. Temperaturas máximas de entre 25 y 26 grados. Vemos acá el ícono de nublado, pero no se descarta que se vean los rayos del sol. En la ciudad de Córdoba nubosidad variable con máxima de 27 grados. Repunta la temperatura máxima en comparación a lo que tuvieron los días anteriores, principalmente durante el finde. El viento del sector nordeste de momento rotando hacia el este los va a estar acompañando durante todo el día y junto a la presencia del sol se permite este ascenso de las temperaturas. En el noroeste de la provincia de Córdoba mínima de 14, máxima de hasta 28 grados. Y en el este vemos acá el ícono de inestabilidad. Puede, puede llegar a haber algún chaparrón, alguna lloviznita. No se descarta, pero es baja la probabilidad. Sin embargo, la máxima llegaría hasta los 30 grados y va a ir en aumento lentamente la humedad en el territorio de la provincia de Córdoba. Uno de los días más estables y más agradables. Se viene una linda tardecita de otoño durante el martes en Córdoba. Y te recuerdo que si necesitas más información, te podés dar una vuelta por infoclima.com. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Yo los veo en la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo. Día martes con un cielo cubierto en la ciudad de Morteros comenzó el otoño con inestabilidad como estaba pronosticado. Para en el día de hoy la temperatura actual 22 grados cuatro décimas. La mínima de hoy 18 grados y veremos. Para mañana continuaría la lluvia en la ciudad, pero lo veremos como siempre al final del noticiero. Bienvenidos, como siempre les decimos, gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanes? El abrazo, el saludo para todos. Como siempre, sumándonos a la tarea informativa de Canal 50 con un noticiero con muchas novedades. Por supuesto. Muchísimas cosas que, como siempre les decimos, pasan a nivel local, pero también a nivel regional y nacional. Vamos a hablar de los barbijos. ¿Qué pasa con los barbijos en la provincia de Córdoba? ¿Algunas provincias ya flexibilizaron el uso de barbijos? Córdoba hasta después del invierno, aparentemente. Bueno, vamos a confirmarlo. Dentro de un contexto que no solo estamos hablando de COVID-19, sino también de esta aparición de influenza y que también, bueno, intentaremos tratar en este noticiero. Por supuesto. Muchísimas cosas. Deporte, reuniones de los centros vecinales y también información acerca del agro y del campo. Muy bien, con Julio. Comenzamos Noticias en dos minutos. Noticias regionales. Alco vuelve a la presencialidad. Los encuentros vuelven a realizarse desde el miércoles de forma presencial en el Centro Cultural Punifrola de Brickman. La contribución mensual para la fundación volverá a hacerse en el Centro Cultural como era habitual. Desde abril se comenzarán a realizar nuevos talleres orientados al fortalecimiento de la autoestima y el compromiso. Se construirán escuelas técnicas. El gobierno de Santa Fe firmó con Nación un convenio para la construcción de dos nuevos edificios para escuelas técnicas en Suardi y San Guillermo. Los nuevos edificios se construirán en Suardi para la Escuela de Educación Técnica Profesional número 500 y en San Guillermo la Escuela de Educación Técnica número 492. La construcción de los nuevos edificios corresponde al Plan 100 Escuelas del Gobierno Nacional. Etapa final, las obras del nuevo hospital de Rafael avanzan a gran ritmo por lo que en las próximas semanas se realizará la licitación para comenzar la etapa final de su construcción. De igual modo y mientras las obras se lleven a cabo en diferentes sectores del edificio, en el nuevo efector funcionarán las áreas de guardia pediátrica y de internación de clínica pediátrica. Provinciales unifican tarifas eléctricas. El gobernador Scheretti anunció que unificará la tarifa eléctrica para industrias cordobesas. Se destinará a usuarios industriales que consuman 40 kilovatios de potencia o más. La medida comenzará a regir a partir del 1 de abril y las tarifas se publicarán en la página web del ERCEP. Sigue el barbijo. En la provincia de Córdoba exigirán el uso de barbijos al menos hasta el final del invierno. Lo confirmó el Ministro de Salud, Diego Cardoso. Estamos entrando a la etapa más cruda de la circulación de virus respiratorios. No solo nos tenemos que centrar en el coronavirus, hay muchos otros virus respiratorios que están circulando y el barbijo es una herramienta mecánica que evita los contagios, amplió el funcionario. Movilización y tractorazo. Productores de la región de Alto Fierro realizarán este martes un tractorazo que finalizarán la avenida Circunvalación de la Ciudad de Córdoba. Alejandro Dalmaso, uno de los convocantes, invitó a la mesa de enlaces de Córdoba a que participe de la protesta. La manifestación es en contra del aumento de las retenciones a la harina y el aceite de soja. Presentamos el reporte epidemiológico de la Ciudad de Morteros que corresponde al día de ayer, lunes 21 de marzo. Un nuevo caso en la Ciudad de Morteros. Los positivos activos son 3, los estrechos aislados son 6 personas y los casos totales desde el inicio de la pandemia 5.948. Reiteramos, un nuevo caso en el día de ayer en la Ciudad de Morteros. Bien, y lo adelantamos hace minutos nada más para hablar de lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba a nivel sanitario y con respecto también al barbijo del cual se habló muchísimo en estos días. Sí, exactamente. Desde el gobierno de la provincia de Córdoba sostienen que es importante mantener el uso del barbijo, no solamente por lo que se viene atravesando en materia de pandemia, sino también por ser epicentro en esta época del año o el comienzo en esta época del año de las temperaturas más bajas y por ende las enfermedades con problemas respiratorios. Exactamente, por eso está con nosotros Laura López, a quien agradecemos como siempre este contacto. Laura, buen mediodía, para hablar efectivamente de esto. ¿En Córdoba se seguirá utilizando el barbijo? ¿Cómo estás? Bienvenida. No la estamos escuchando, Laura. A ver si podemos retomar el... Sí. Ahora sí, Laura. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días, buen mediodía, ¿cómo estás? Con esto que decía, participando en nuestro... En Córdoba seguimos utilizando el barbijo, vamos a hacer un barbijo, sobre todo en esta época internacional, para cuánto tiempo más se espera y si... A ver, tenemos un inconveniente en el audio, se entrecorta un poco. A ver si podemos retomar un poco la comunicación para que salga de la mejor manera. Sí, vos los escuchás bien a nosotros. Seguramente un problema de señal de internet, ¿eh? No lo escucho bien. Bien, a ver si... A ver. A ver, repasamos, retomemos lo que había generado como introducción, Laura, a ver si escuchamos mejor. Sí, lo que estábamos diciendo en esta época de invierno, donde estamos viendo las infecciones respiratorias que en algunos provincias se han levantado, en nuestro provincia, dentro de lo normal. No obstante, es necesario el uso de mascarillas o barbijo para... Laura, te pedimos unos minutitos porque se entrecorta la comunicación. Vamos a ver si lo podemos mejorar porque la verdad que es importante este testimonio. Laura López trabaja en Córdoba, trabaja en salud y queremos conocer cómo está la situación a nivel provincial y también esta decisión. porque tenemos que decir que Buenos Aires y Mendoza ha flexibilizado el barbijo y también lo ha hecho en las escuelas, ¿sí? Cosa que la provincia de Córdoba no lo haría, como decíamos, hasta el invierno. Efectivamente, efectivamente. De todos modos, bueno, a nivel general, uno nota la relajación de la gente. Totalmente, Luciano, totalmente. Creo que la gente respeta el ingreso, o no tanto, el ingreso a comercios. Por ahí vemos gente que no lo usa. En ese sentido, sí, pero el resto, el barbijo, se ha dejado de lado totalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos está esta, si se quiere, reglamentación a nivel provincial de mantenerlo. Y creo que es una buena manera de mitigar un poco el contagio, más en estos tiempos, donde uno puede llegar a recurrir a un centro médico, donde es sumamente importante, porque uno se encuentra con gente que posiblemente esté enferma. Sí, claro que sí. De hecho, por eso se va al médico. Entonces, bueno, es vital mantenerlo allí en los centros de atención médica, pero también en espacios cerrados, donde, bueno, incluso, por qué no, algún que otro evento social. Sí, porque recordemos que la pandemia no ha concluido, la pandemia no ha terminado. Así que en minutos vamos a estar hablando de eso, cuando podamos mejorar la comunicación. Si les parece, vamos a hablar de lo que pasa en los centros vecinales. Bien. Reuniones. Hace muchas semanas que ya han comenzado las reuniones en los centros vecinales. En esta oportunidad, Luciano, fue en Barrio Urquiza. El reclamo más importante, la calle Caseros. Bien. Lo vemos. Lo vemos. ¿Qué inquietudes le han planteado al gabinete? Nosotros, el tema de calles, mayormente, porque acá lo que más se necesita es calles. Por ejemplo, está prometido la calle esta, Pellegrini y Río Bamba, pero hace rato está la promesa. Y esperemos que esta vez se cumpla, porque es muy necesaria esta calle, hay mucho tránsito acá. Calles Caseros también, desde hace muchísimo tiempo que vienen reclamando, ¿no? Claro, Calle Caseros es una cosa muy vieja, porque yo desde que me acuerdo, Calle Caseros está siempre entre Pellegrini y Beiró, es un desastre esa calle siempre, siempre, pero muchos años hace que está así. Y no la arregla nadie, porque, bueno, debe ser que nadie paga, porque ahí San Jorge y Urquiza, ninguno va a pagar, porque Urquiza es municipal y San Jorge no aporta, así que no se arregla. Pero veremos ahora qué va a pasar con eso, si van a cederle una parte a Urquiza, al club Urquiza, y, bueno, por lo menos le va a quedar más corto para arreglar, porque le va a quedar nomás... Después de Redón va a quedar hasta Beiró para arreglar. Y lo que es este proyecto que han presentado desde el club para extender lo que es todo, la parte del predio, ¿ha generado también algún tipo de problemática entre vecinos? ¿Problemática me refiero a lo mejor que no están de acuerdo? Y sí, en el caso de la comisión del centro vecinal hay varios que no están de acuerdo. A lo mejor viven lejos, pero, ¿viste?, no están de acuerdo, porque hay gente que dice, es nomás para jugar la pelota, pero, ¿viste?, que yo creo que es bueno que en un barrio tenga un club que esté bien organizado y que practique el deporte, porque le hace bien para los grandes y para los chicos. Así que... A los vecinos en inmediaciones al lugar, que serían en este caso los más afectados, ¿están de acuerdo? Están de acuerdo, sí. Los más cerquita a la casero, que serían los que viven por la casero, están todos de acuerdo. Porque ellos están todos de acuerdo, así que yo pienso que esto se les va a ceder la calle, me parece a mí. ¿Habrá una reunión entre el centro vecinal y el club también para que puedan acercarse los vecinos y que le puedan comentar de la propuesta? Bueno, eso es lo que se estuvo hablando, así que seguramente vamos a hacer una reunión con los vecinos para ver qué solución le damos a eso. La inseguridad estuvo presente siempre, bueno, ahora se calmó un poco, pero no deja de seguir estando. A lo mejor en menor cantidad hay, pero hay, siempre sigue la inseguridad. Así que bueno, hay cosas que hay que arreglar, no es fácil, pero bueno, hay que intentarlo. Sin duda. El tema de basura también. El tema de la basura es otro tema también. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho poner contenedores en Mitre y Maipú y lo tuvimos que hacer sacar. Porque la gente venía con la bolsita y la revolveaba así y si caía adentro, caía adentro. Si no, caía afuera. Después, perro, está lleno de perro por todos lados, rompen las bolsas, desparraman bolsita por todos lados y es peor porque se ensucia más todavía. Así que lo hicimos sacar, hicimos sacar ese de Mitre y Maipú, hicimos sacar este que estaba ahí frente a Barrera, también lo hicimos sacar porque era imposible. Y hay gente que pide el contenedor, pero nosotros por la experiencia nuestra no es conveniente. Bien, allí estaba lo que pasaba en la reunión, reclamos de seguridad, de basura, también de pavimentación y de esta cuestión que se van a reunir todos los vecinos de Barrio Urquiza para ver qué pasa con este problema de la cancha. Quieren cederle una parte más a la cancha allí de Urquiza. Como hemos visto, todas las problemáticas de cada uno de los barrios de la ciudad con motivo de estas reuniones que tiene la Municipalidad con los centros vecinales. Y seguirán, porque en esta oportunidad en Barrio Urquiza se van a reunir nuevamente los vecinos que están de acuerdo y los que no conocen el proyecto con el municipio para ver cómo se puede solucionar este problema. Exactamente, si llegan a buen término y a un punto en común. Sí, claro que sí, por supuesto. Bien, retomamos la comunicación telefónicamente, pero la tenemos a Laura López para hablar un poco de la pandemia, de los cuidados, también de la gripe que ha llegado en esta oportunidad un poco adelantada, pero queremos conocer lo que ha dicho el gobierno acerca de los barbijos, que se van a seguir utilizando hasta el invierno. Muy bien, Laura, vamos a retomar lo que ya estabas remarcando como introducción a este contacto. Muchas gracias por la espera. No, por favor. Bueno, es como hablábamos hace un ratito, nosotros sostenemos junto con otras provincias también el uso de barbijos durante el invierno, porque entendemos también que es una época donde estamos viendo el aumento de infecciones respiratorias, sobre todo en menores de 5 años. Y obviamente algo que está llamando la atención en todo el país, que también son los menores de 30 los que más están presentando infecciones respiratorias debido a no COVID. Entonces, creemos fundamental para garantizar también la presencia de ida en las escuelas, que sigan utilizando esta barrera mecánica que en definitiva es la barrera más expectativa de protección personal. Ustedes también recomiendan como órgano a nivel provincial esto de ante las señales que está dando la influenza, los primeros síntomas, no acercarse al centro médico por lo menos en el primer contacto, en el primer pico de fiebre que las mamás, por ejemplo, utilicen algún medicamento que ya saben manejar y luego sí, si prosigue el cuadro, sí acercarse. Digo, por esto de no generar una aglomeración de gente en las guardias, en los centros médicos, ¿también es ese alineamiento de parte del gobierno de la provincia? No, no, bajo ningún concepto nosotros podemos recomendar esa situación. Nosotros sí le estamos recomendando a todos, sobre todo cuando son niños menores y sobre todo cuando hay cirugía alta, que concurra a su médico o a su centro de salud para que sea el médico que pueda evaluar frente a un paciente la situación que pueda llegar a tener. Uno no tiene que quedarse en la casa, sí en ese sentido de que en este momento todo lo que es síntoma respiratorio se sospecha primeramente de COVID y posteriormente de los otros virus respiratorios es que tienen que tener y mantener todo lo que son las medidas de prevención y protección personal para evitar también transmitir esa posible infección a otras personas. Por eso es fundamental que si tengo síntomas me proteja, vas al médico, proteja a mi hijo, obviamente vas al médico para que sea el médico quien le dé un tratamiento adecuado. Por eso nunca está recomendado administrarle ningún medicamento a un niño si no es por indicación médica. Laura, ¿usted piensa que la gente se ha relajado un poco con la colocación de la vacuna? ¿Los casos han disminuido en cantidad? ¿Piensa que se ha relajado y por ese motivo el barbijo ya lo dejó de lado? ¿No está atento por allí a los cuidados o a lo que usted decía, a cuidarse si tiene algún síntoma, quedarse en casa y después consultar al médico? En realidad estamos viendo en toda la población de que obviamente a medida que los casos van disminuyendo, la percepción del riesgo también va disminuyendo y por eso pueden estar dejando de lado el barbijo y es algo que queremos retomar, sobre todo cuando están en espacios cerrados, sobre todo cuando hay aglomeración de personas, que el barbijo tiene que estar presente para evitar todo lo que es transmisión de enfermedades respiratorias y ahora en el invierno más que todo, ventilando los ambientes, el lavado para el cuento de manos que es quien en definitiva nos ayuda a protegernos de las respiratorias. A ver, a nivel oficial se atribuía una cantidad más o menos de dosis de 8 millones aplicadas en la provincia de Córdoba, con alta aplicación en lo que es la primera dosis, también está bien la segunda dosis, pero ya comienza a haber inconvenientes en lo que es tercera dosis y la vacunación en chicos. ¿Esta situación de déficit se mantiene, Laura, a esta altura de los tiempos? ¿Es por eso que también vuelven a remarcar un poco el hecho de que los niños se lleguen nuevamente a la vacunación? Estamos viendo eso sobre todo en algunos grupos etarios, sobre todo en los adolescentes, en los niños a medida que van cumpliendo, recuerdo que no todos en el mismo momento llegan al aspecho, digamos, de colocación de su dosis de refuerzo, entonces en algunos grupos de los niños todavía falta que lleguen a esos cuatro meses para ponerle su refuerzo, pero sí lo estamos viendo en algunos grupos de adolescentes que están, no sé si renuentes, pero no se están acercando a vacunar, por eso nosotros acá en Capital y con todos los referentes provinciales estamos insistiendo en la importancia también de ir a vacunar en las escuelas como estrategia para llegar a ese grupo que por el momento no recibió su tercera dosis. La última pregunta para ir cerrando esta comunicación, ¿qué pasa con la cuarta dosis? ¿Ya está en la provincia? ¿Se empieza a colocar? ¿O cuándo se comenzará con esta? En realidad acá hay que hacer una distinción, nosotros estamos tratando de dejar de hablar del número de dosis para ser reemplazado por la denominación que le corresponde a cada dosis. ¿Por qué? Porque las cuartas dosis que han sido habilitadas hace un tiempo corresponden a aquellas personas que tenían una dosis adicional. ¿Quién recibía la dosis adicional? Los niños de 3 y los adultos hasta 100 años que tenían algún inmunocompromiso o los adultos mayores de 50 que tenían dos dosis de Sinopar. A esos grupos se les colocó una tercera dosis debido a que las dos primeras dosis no alcanzaban los anticuerpos necesarios. Entonces a ese grupo se les colocó tres dosis y esas tres dosis es el esquema que se considera como primario. Y la cuarta dosis es la dosis de refuerzo que recibió toda la población. En eso tenemos que ser claros. Y el anuncio que también ha dado en estos últimos días de la doctora Bisotti respecto a la colocación de una dosis extra adicional por razones de viaje, por el motivo que sea de un viaje impostergable, esa colocación de la dosis puede ser una tercera o una cuarta dependiendo de la persona y el esquema que tenga anterior, esquema primario. En ese caso, para acceder a esa vacuna, se debe completar una declaración jurada y deben firmar un consentimiento informado porque no hay, por el momento, autorización de dos refuerzos. Para la mayoría de la gente sería la cuarta dosis, un refuerzo de refuerzo. A esa situación todavía no hay una autorización del ADVAC, por lo cual las personas que la requieran por alguna causa extraordinaria deberán firmar un consentimiento informado en donde se les explica que no hay autorización de los organismos nacionales e internacionales para esa dosis, cuáles son los posibles efectos adversos y que, digamos, yo de común acuerdo me voy a vacunar. Entonces, esa cuarta dosis que ahora se habilita para el viaje está en este momento compartiéndose entre todas las provincias cuál va a ser el consentimiento informado y además tiene que llevar también la certificación de que es un viaje o que tienen los boletos de viaje el cual no puede postergarse. Bien, aclarado. La verdad que todos hablamos de cuarta dosis, de cuarta dosis, pero a ver si entendí bien. Son tres dosis el esquema básico, Laura, y una dosis de refuerzo, de lo que estabas explicando vos. Si han recibido dosis adicionales, el esquema básico son tres dosis y la cuarta dosis sería la dosis de refuerzo. Para una persona inmunocompetente tiene su dosis primaria, son dos dosis, y su tercera dosis sería el refuerzo. En las personas que son inmunocompetentes tienen tres dosis y su cuarta dosis sería el refuerzo. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, Laura, muchísimas gracias por esa comunicación. Gracias a ustedes. Bien, allí estaba un poco hablando de la situación, de lo que está pasando y el tema vacunación también para resaltar. Bien, muchísimas cosas. Vamos con una campaña solidaria. Como siempre decimos, nosotros estamos aquí para ayudar a la gente, para que la gente también conozca quién necesita de nuestra ayuda. Y en esta oportunidad la campaña es por Liam, un niño que necesita la ayuda de todos nosotros y hay una venta solidaria. Estamos colaborando. Sí, Liam tiene un año y nueve meses y, bueno, a los tres meses le detectaron una enfermedad que es epilepsia. Y, bueno, ahora a causa de las convulsiones, que dejaron secuelas, obviamente, tiene que hacerse varios tratamientos y análisis, como, por ejemplo, electrocardiograma, tiene que hacerse, bueno, ir al oculista, tiene resonancia bajo anestesias, muchas cosas y análisis de sangre, obviamente, que, bueno, nada, que no le cubre, su motor no le cubre porque el instituto es privado donde él se atiende en San Francisco. Y, bueno, nada, y queríamos pedirle a la gente si, bueno, si podían darnos una mano con el tema de, estamos haciendo una venta de números a beneficio de él para recaudar fondos. Y, bueno, nada, y pedir la solidaridad de la gente si nos puede ayudar con el tema de, bueno, de Liam. Y, bueno, nada, todo lo que se recaude va a ser destinado, obviamente, a todos los gastos que lleve todo esto. Claro, demandan altos costos lo que son estos estudios, ¿no? Sí, sí, muchísimo, porque él tiene control todos los meses y, bueno, nada, le cubre, todos los meses tiene que tener para el pasaje, para varios tratamientos, análisis, como le dije antes, y, bueno, nada, nada le cubre. Entonces, bueno, decidimos hacer esto porque no tenemos de otra. Está bien. Sí, sí. Y, bueno, nada, y como la gente de Morteros y Solidaria, bueno, supimos desde un principio que nos iban a ayudar. Y, bueno, nada, y otra cosa que queríamos pedir es que el que desee colaborar con algún obsequio será bienvenido. Venta de números. Ya hay primero, segundo y tercer premios. ¿Cuál es el costo? ¿A qué número de teléfonos debemos contactarnos? Sí, el primer premio es un lechón, el segundo es un pollo y un vino y el tercero es una torta helada. Bien. El premio tiene un valor de 200 pesos cada uno. Se va a sortear el 2 de abril. Sí, el 2 de abril se va a sortear y, bueno, pueden comunicarse a mi número, que es 520889. Repasamos tu número de teléfono, también las redes sociales que se pueden comunicar vía Facebook e Instagram también. Sí, sí. Mi número de teléfono es 520889 y, bueno, en Instagram aparezco como danigorosito17 o Facebook, no sé si dije Instagram primero, y Facebook Daniela Gorosito. Ahí me pueden encontrar. Falleció la edad de 77 años. Hoy, 22 de marzo, a las 9.15 horas en Morteros, Juan Carlos Díaz. El sepelio se realizará mañana a la hora 9 en el cementerio Jardín del Oeste. Casa de Duelo, Uspallata, 901 de nuestra ciudad. Primera pausa en el noticiero. Primera pausa. Ya venimos. En los cierres, en el día de hoy, están dedicados a una bella niña que cumple años, que se llama Alfonsina, que nos mira todos los días. Ah, mirá, un saludo para Alfonsina. Y bueno, claro, exactamente. Y su padre, obviamente, es el que realiza los cierres. Alfonsina ha elegido la música, entonces, del noticiero. Alfonsina ha elegido la música. No sé si la primera es Nathalie Pérez o cuál es el cierre, pero toda la música de hoy va dedicada para ella. Alfons, feliz cumple para vos. Mira, que se vaya, si al final te amarga todas las mañanas. Si pasamos tiempo peleando que en la cama, no podés tomar, no podés bailar, no te amas. ¡Hey! Que se vaya, a vuestra encada ya no sirve para nada. No pierdas tiempo, es una muy mala jugada. Ya no caigas, no le creas ni una más. ¡No, no, no, no! Suéltate, qué malo, qué malo pa' la mente. Nunca para atrás, siempre pa'l frente. Suéltate, ya es tiempo de un detox. Ya se siente, traje cosas ricas pa' la gente. Nunca para atrás, siempre pa'l frente. Suéltate, ya es tiempo de un detox. Suenan a ti, solo seis de la mañana. Escándate, suéltate. Que se estuquen mal hasta la madrugada, escándate. Sin permiso, nunca te quiso. Sueño Celeste 2022. La promoción millonaria de Mutual. 9 de julio. 80 millones de pesos en premios. Más de mil obsequios. Muchas más oportunidades de ganar. Sorteo lanzamiento. Sorteos mensuales. Mes del pago anticipado. Sorteos complementarios. Y el gran evento final, con un premio mayor de... 10 millones de pesos. ¿Qué esperás para hacer realidad tus sueños? www.sueñoseleste.com ¿Pensás pintar tu casa, empresa o negocio? Ahora es el momento. Llegó a Morteros Fornero Pinturas. ¡Animate! Tenés la mejor oportunidad con el sistema tintométrico Plavicón. Con más de dos mil colores. Además disponemos de todas las herramientas eléctricas y manuales. Total, la marca que revoluciona el mundo. También te ofrecemos la marca Clorotec para el mantenimiento de piletas. Fornero Pinturas Morteros. ¡Suscríbete al canal! Vivimos en la nueva era digital. Donde la automatización es una necesidad. Hacemos que tus proyectos se concreten con mayor facilidad, rapidez y eficiencia. Somos un equipo de informáticos con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software. Para brindarte todas las soluciones en diseño y creación de aplicaciones multimedia para empresas, comercios y emprendimientos. Conocen nuestras opciones y propuestas en www.logisoft.com Sumate a la innovación tecnológica con Logisoft. Anexamos un nuevo servicio en Clean Glass. Control de plagas y todo tipo de insectos. Cucarachas, hormigas, arañas, moscas, mosquitos, etc. Utilizamos insecticidas aprobados por ANMAT o SENASA y prácticamente sin olor. Servicios preventivos y permanentes. Fumigaciones y desratizaciones para hogares, comercios y grandes empresas. Tecnología en fumigación y desinfección. Realizamos controles mensuales en empresas y hogares. Clean Glass. Clean Glass. Eficiencia en servicio. Contactanos al 3562-4389-55. Nuevo pack de 300 megas para el hogar. En 2022, sumate a la promo SENSA bonificado y disfruta de mayor velocidad en internet. Con 300 megas en tu casa, podés navegar en varios dispositivos, jugar en línea, descargar videos, música y películas. Aprovechá esta promo llamando al 402000 o por WhatsApp al 3562-67-0000. Coop Morteros. Estamos con vos. Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el niño, que yo he nacido en el barranero. Te fuiste de parranda con amigos y te olvidaste de volver a la hora que te dijo tu mujer y ella te cambió la cerradura. Yo tengo la solución. Llámalo a Magú. Hacemos duplicados. Cambio de cerraduras. Cambio de combinaciones. Apertura de cerraduras. Apertura de automóviles. Y cerrajería del automotor. Rodrigo Wasinger te abre la puerta en el momento que más lo necesitas. Agenda este número 1541-89-97. Presentamos nuestra app Alarma. Descargala en Google Play o en App Store. Abrí la app y hacé clic en el botón Comenzar. Ingresá tu número de celular y el código de activación. Si te encontrás en una situación de inseguridad, presioná el botón Alarma. Automáticamente la app nos envía un mensaje con tu ubicación en tiempo real. Nuestros agentes se hacen presentes en el lugar para protegerte. Tigre Seguridad Privada SRL. Estamos para cuidarte. Apertura de. 3. 0. 2. 2. 3. 2. 3. 2. Segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo, la temperatura está ahora a 23 grados y una décima, la humedad 80%. Los números de la suerte, sorteos nocturnos en la nacional, el 3.471 a la cabeza, Quiñera de la provincia de Buenos Aires, 8.982, Quiñera de Córdoba, 4.762, todos sorteos nocturnos. Los primeros sorteos del día, 6.769 a la cabeza en la nacional, Quiñera de la provincia, 1.389, Quiñera de la provincia de Córdoba, 2.453 sorteos. Primeros sorteos, en realidad sorteos nocturnos y el repaso también los primeros sorteos del día. Cotización de la moneda extranjera, el dólar oficial para la compra, 109 pesos, para la venta, 115 pesos, el solidario para la venta, 189,75, el blue para la compra, 199 pesos, para la venta, 202 pesos. La formación de turno, en morteros, maletos de ferrero, en el libertador, 676, el teléfono de contacto, 035-62-422-417. Segundo bloque, comenzamos hablando de deporte y natación. Sí, otra vez, grandes noticias están dando los nadadores de tiro federal y deportivo morteros. ¿Por qué? Porque estuvieron participando en el Kempes. Y atención con estos números, de 31 pruebas que se disputaron en cuanto a lo que es performance de 7 nadadores de tiro federal, 25 fueron podio. Estamos hablando que, en lo que fue esta primera competencia, el primer torneo de la temporada 2022, organizado por la Federación Cordobesa, esto se desarrolló en el polo deportivo Kempes, en cuanto a resultados de promocionales, gran actuación de Priscila Negri, también de Lucas Heredia Joss, de Alejandro Corrado, de Dante Magrini, la verdad que excelente el trabajo de los chicos. Y en lo que es federados nacionales, Luca D'Angelo, por ejemplo, fue primero en 100 metros de espalda, cuarto en 50 libres, primero en 100 mariposas, primero en 200 espalda y tercero en 200 combinados. Valentín Flores fue segundo en 100 metros pecho, tercero en 100 espalda, tercero en 200 espalda y tercero también en 50 libres. Y Luca Duto, 200 pecho, allí consiguió el primer lugar en 50 libres, segundo lugar, quinto en 200 combinados y quinto en mariposa, lo que tiene que ver con federados nacionales y también gran actuación de federados promocionales, impactante el número. De 31 pruebas que se disputaron en cuanto a lo que es estos 7 nadadores de tiro, 25 podios. Notable realmente, felicitaciones siempre a la disciplina de tiro dando, por supuesto, grandes resultados deportivos. Bien, del deporte vamos a hablar de lo que pasa en la ciudad de Morteros y de la necesidad de general que el Poder Judicial, la justicia, se acerque a la gente. ¿Por qué decimos esto? Porque hay voluntarios del Poder Judicial que van a realizar distintas entrevistas a nivel social, es decir, a instituciones, a vecinos, a lugares de la ciudad de Morteros, para generar esa empatía y para que la justicia se pueda acercar a los ciudadanos. Y queremos conocer de qué se va a tratar y cuándo se van a realizar esas entrevistas. Este programa se ha empezado a desarrollar a partir de las finales del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia aprueba justamente el desarrollo del mismo y se empieza a implementar concretamente a partir de este año 2022. Consiste en establecer contactos con distintos ámbitos de la sociedad que tienen que ver con ámbitos educativos, de salud, justicia a nivel local, cultural, educativo, con la finalidad justamente de establecer enlaces entre el Poder Judicial y personas que se desempeñan dentro de esos ámbitos. Distinto tipo de ámbitos que se toma dentro de lo que es el programa, el programa seleccionado no es algo que lo decíamos nosotros ni arbitrario, sectores de educación, religión, salud, cultura, deporte, para tomar las opiniones o las percepciones que tiene cada uno y nosotros acercarnos a esos ámbitos. Está previsto, además de las entrevistas, otro tipo de actividades que ya se van a ir desarrollando, más de difusión y más también en contacto con la prensa directamente como medio de difusión también del programa en sí. Lo decía mi compañero, es un programa que está interviniendo todo el Poder Judicial de Córdoba, no solamente es morteros aislados y algo que se le ocurrió acá a la sede, es toda la provincia de Córdoba, todos los tribunales con mayor amplitud o menor amplitud depende del lugar y es una actividad pensada durante todo este año, por lo menos este año va a ser en este espacio anual, después si se prorroga, bueno, bienvenido sea y bueno, la idea es tener contacto con, como le decía, distintos ámbitos de la comunidad, acercarnos nosotros y que el Poder Judicial no sea algo tan distante, algo que hay mitos y hay prejuicios sobre cómo puedo yo llegar al Poder Judicial o por qué debería yo ir ahí y no a otro ámbito, entonces nosotros tratar de, por vía de estos enlaces que vamos a ir teniendo, poder evacuar dudas, poder orientar, no es que nosotros vamos a tomar casos o vamos a representar a las personas a título de clientes, no sería esa nuestra función, sí orientar, orientar y tratar de ayudar en la medida en que podamos y derivar en la medida en que no podamos nosotros ayudarlo. La actividad que desarrollamos los referentes judiciales no es la de asesoramiento específico, no es la de, sí de orientación, es decir, podemos decir, supongamos una persona que dice, bueno, no sé, necesito tramitar la cuota alimentaria o de pronto, no sé, tengo una cuestión de la sucesión, ¿qué debo hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿A dónde tengo que ir? ¿No tengo cómo? Bueno, entonces, es decir, bueno, tiene que buscar un abogado, el trámite lo tiene que iniciar en esta vía, en esta oficina, tiene que hacer o puede hacer este otro trámite o tal vez ciertas situaciones en donde no necesariamente tiene que ir a tribunales porque hay otro organismo que previamente puede abordar su problema y llegar a una solución sin llegar a esa instancia o que hay otras cuestiones que es el ámbito de salud el que tiene que intervenir y que por ahí está instalado que es a través del trámite judicial que se realiza. Esa es la idea, no es de asesoramiento, sino es de orientación lo que nosotros podemos hacer y por supuesto que en algunas cuestiones esa orientación implica es, por ejemplo, vaya a una consulta con un abogado si usted lo puede pagar o vaya a una consulta, la asesoría letrada en el caso de que no pueda hacerlo. Vamos a meternos en lo que es el tema millets del litoral. Ya vamos a adelantar algunos resultados de lo que dejó la competencia, pero atención, que se viene en C50 algo muy interesante, lo que será obviamente polémica también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un comunicado que ha hecho la asociación de pilotos del millets del litoral en relación a las demoras que se vienen suscitando en la competencia y que incluso puede llegar a entrar en la mesa de discusión una suspensión de lo que es este torneo de verano. Recordemos que en la segunda fecha que se realizó en Vila, ya para meternos específicamente en los resultados, la carrera especial contó con los pilotos de la categoría y sus invitados, 49 titulares y 24 invitados. Recordemos que la próxima fecha, si es que se corre, será el próximo 2 de abril. Vamos a decir que en la final de pilotos titulares, el triunfador fue Gonzalo Brun, segundo Marcos García, tercero Matías Franco y en lo que fue final de pilotos invitados, Claudio Sacora en el primer lugar, segundo lugar para Martín Ferrari y tercero para José Luis Costamaña. En esta serie de invitados, en la final, para decirlo mejor, quinto fue Jeremías Molardo, el hijo de Cristian Molardo también, como para ponerle un poquito de información netamente local a lo que es el millets del litoral. Insistimos, amplía todo Cristian Molardo en C50 Sport, lo que dejaron resultados, otras cosas del deporte motor, pero también esta comunicación, este comunicado oficial de los pilotos del millets del litoral. Bueno, teniendo en cuenta estas demoras que se hace, la verdad que interminable la competencia, así que no se pierda en C50 porque el deporte motor y otros temas más abordados en la segunda edición de la semana. Segunda pausa en este noticiero, tenemos más información todavía y quédese porque llega en minutos C50 Sport y después el otro perfil con el doctor Fernando Baudino en el día de hoy. Así que mucha programación local para quedarse en casa prendido a la pantalla de Canal 50. Nueva pausa. Hola, yo sé que estás pensando en lo mismo que yo a esta hora. No digas que me amas a la noche y de día me odias, que ya no estoy pa' novias. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo la noche, los tragos, la gira a los ceros. Terminé mi carrera y quiero hacer un posgrado y me quiero quedar acá en Córdoba. Cuando uno ve a una persona estudiando, sabe que tras eso hay un gran esfuerzo, hay una gran voluntad, porque eso no te lo regala nadie. Córdoba está cada día más linda, desde que yo llegué hasta ahora, cada día mejor. Cuando vos le decís a cualquier vecino acá, vine a estudiar, ya el cordobés te abraza, te quiere, te cobija. Y en ese abrazo está esa docta que está en las raíces de su historia, que es cuna de formación. Hacer un posgrado acá en Córdoba no es solamente hacer un posgrado y ya, hay mucho más que eso. Lo que viene después, la oportunidad de crecer. Córdoba apoya mucho el emprendedorismo. Acá se respira educación, se respira cultura, está ese ambiente que te genera un lugar ideal para estudiar y convierte a Córdoba en una de las capitales educativas más importantes de Latinoamérica. Por calidad académica, calidad de vida e infraestructura urbana, Córdoba es la capital educativa de la Argentina. Córdoba educa, Córdoba capital. Con la gran promoción y tiro federal, vas a ganar. Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los promocelli, jugá y volvete loco de azar. Asociate con Tiro Federal Mortero. Consultas al 03562 403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta. Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los promocelli, jugá y volvete loco de azar. Asociate y ganá con Mutual San Jorge y Mil Mar. Comunicate al 4042 76 4042 78 o visita nuestra sede de Italia 617 Morteros. Renato. Último bloque de Noticiero Regional Cooperativo. La temperatura actual a esta hora, 23 grados una décima. La humedad, 80%. Bien, último bloque. Seguimos hablando del campo, del agro, lo que está pasando. Tractorazo en el día de hoy. Exactamente, que llevó a circunvalación allí en la ciudad de Córdoba. Bueno, los autoconvocados productores en torno a las recientes medidas del Gobierno Nacional. Lo tenemos en línea. Julio Cropentur con nosotros, que estuvo en la cobertura de esta movilización. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía para vos, Luciano, también para Vanessa y a todos los televidentes de Canal 50. Sí, efectivamente, mientras la mesa de enlace trata de coordinar con distintas organizaciones, ustedes saben, en la provincia de Córdoba ya la semana anterior había existido una asamblea ahí cercana a Jesús María en Sinzacate, puntualmente en donde autoconvocados con la Sociedad Rural de Jesús María habían fijado el marco para concretar un camionetazo rumbo al Congreso de la Nación la próxima semana o la venidera. Ya solamente a esta protesta le falta colocarle la fecha. Pero se anticiparon autoconvocados de la zona de Alto Fierro. Para que ustedes se ubiquen geográficamente, está muy cerca de Córdoba capital, a muy pocos kilómetros. En el camino, la ruta, la autovía 36 que va a Río Cuarto, Alto Fierro está muy cercano a Alta Gracia. Bueno, allí los productores más sumados a la zona periurbana de Córdoba capital sumaron tractores y realizaron una caravana para expresar la bronca por el tema de las retenciones. Alejandro Dalmazo, que es uno de los productores autoconvocados, ha dicho que si bien las retenciones que se han subido impactan directamente en la industria, recordemos que el anuncio de Julián Domínguez el último fin de semana ha impactado directamente en el aceite y harina de soja. Las afectadas son las empresas que son estrusadoras de la soja, los que hacen molienda de soja para vender estos subproductos a China y que han conseguido muy buenos precios, son las que directamente están afectadas. Hoy, no tanto los productores agropecuarios, pero los productores insisten en que este correlato de las retenciones sigue impactando directamente en la producción. Más que nada, también porque dicen que si en poco tiempo más van a sembrar trigo, los valores del trigo que han subido de manera muy importante a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos grandes productores de trigo a nivel mundial, la conformación de un fondo estabilizador de precios para el trigo y sus subproductos hacen que, por supuesto, muchos productores digan, pero si nos van a limitar el valor del trigo que nosotros vamos a producir, evidente no vamos a dejar de sembrar este cultivo en poco tiempo más cuando comience, por supuesto, la ventana de siembra de los cultivos invernales. Tal vez esto no acontezca. Tal vez los productores estén haciendo una presión para que no llegue alguna retención mayor al trigo, pero que insistimos, con el fideicomiso al trigo y el fondo estabilizador, van logrando poner un límite a lo que es un producto que hoy gana muchísimo en el mercado, en cuanto al valor. Insisto, este es el primer tractorazo, el que se ha visto aquí en la zona de Alto Fierro y también en la circunvalación cordobesa, se vienen otros más, yo creo que se viene una protesta muy grande del campo que pretende ir al Congreso de la Nación para decir que las retenciones tienen que pasar por la Cámara de Diputados y por el Senado, vale la pena recordar que hay presentaciones hechas con denuncias, la que ha hecho López Murphy en las últimas horas contra Alberto Fernández, pero recursos de amparo para que las retenciones no sean subidas, en lo que hace a una presentación que hace un tiempo han llevado al juez federal Ricardo Gusto Fierro en Córdoba, que todavía no tiene ningún tipo de resolución. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el tema de la protesta del campo va germinando, va generando cada vez más adeptos y me parece que ante un gobierno muy débil, hoy por hoy, el de Alberto Fernández, que a duras penas consiguió el respaldo para acordar con el FMI, interno internacional, lo menos que le conviene es, hoy por hoy, digo, una protesta del campo. Julio, estás en permanente contacto con fuentes, la verdad que muy calificadas, del sector. Independientemente de que el aumento de retenciones haya ido directamente hacia la industria, está la aversión, está el temor, bueno, de hecho, me parece que allí está el sustento también de las protestas, de que esto se vuelque a lo que es soja, trigo, maíz. Y independientemente de que Julián Domínguez dijo que esto ratificó que no va a pasar, pero ¿está esa cuestión, esa sensación de desconfianza en lo que puede llegar a hablar allí en referentes del sector? Bueno, siempre, y recordemos que en Expo Agro, Julián Domínguez, había dicho que las retenciones no iban a subir y dos días después, cerraron, dos días después, cerraron las exportaciones de harina y aceite de soja para habilitar precisamente esa exportación. En el marco de esta supuesta pelea o guerra contra la inflación, el gobierno nacional seguramente que va a echar mano al tema de las retenciones. Imagínense ustedes que sus productos del maíz también pueden llegar a afectar en la cuestión de los precios. No nos olvidemos que hay una denodada batalla contra la inflación que el gobierno de Alberto Fernández como los anteriores gobiernos vienen perdiendo prácticamente por goleada, pero en este aspecto para ningún productor agropecuario deja de tenerse en cuenta que las retenciones, tanto a la soja como al maíz y al trigo, pueden ir del 30 o 31% al 33%, que es el límite que se ha dispuesto a través de una normativa. Eso sí, está la pelea judicial y habrá que ver si hay resolución de la justicia federal para que finalmente el tema de las retenciones pase por el Congreso de la Nacional que hasta el momento no ha ocurrido y que el gobierno nacional reconoce que no tiene que hacer. Y por eso es que Alberto Fernández había tomado, junto con Julián Domínguez, la determinación de subir estas retenciones a sus productos del maíz. Gracias, Julio. Como siempre, muy claro. Bueno, vemos si hay novedades esta semana y si no, nos veremos la próxima semana. Gracias. Por supuesto que sí, el placer estar en contacto con ustedes. Un saludo grande. Un abrazo, Julio. Bien, importante tema que seguiremos tratando, por supuesto. 12 horas 58 minutos. ¿Sabes que me olvidé? Que hoy es martes. Es martes. Y no llegamos a mostrar virales. No importa. Yo, la verdad que... El productor de deporte me va a matar. En esto, no hay drama. Pero, ¿está en pauta o no está en pauta? Lo pasamos para el martes que viene, lo pasamos para el martes que viene. Yo no tengo ningún tipo de inconvenientes. En punto de caso lo charlamos en privado. No, yo lo voy a charlar con el productor de deporte. Pero no hay una mesa de discusión aquí. El productor de deporte, me parece que lo tengo que charlar yo con él. Está Manino ahí sentado. Se ha sentado al conductor de C50. ¿Qué hacemos? Si quieren, tiramos un par como para amenizar la edición. ¿Vamos, virales? Algunos, vamos. Espero que se hayan elegido los puntuales, los buenos. Vamos, vamos, a ver. Los que no encuentren en redes sociales. Ahí vamos, Juan Manuel, ahí vamos. Atención, eh, atención. Ah, vamos con Manino. Mira la cara, bueno. Perfecto. Todos juntos, virales y Juan Manuel. ¿Por qué motivo? Estaba ahí, lo agarraron. Como siempre, chequeando información, Manino. Sí, nunca, nunca. Como siempre. Bueno, ¿cómo le va a buen mediodía, señor? ¿Quién le va a decir algo? Sí, qué es eso. Ah, para que lo miremos juntos. Cuidado con estas cosas. Cuidado, chicos, con la bicicleta, porque parece lindo la filmación. Lo importante es que los chicos se levantan bien, eh. No pasa nada. Ahí está, todo lindo, todo ello. Y aparece de atrás. Se rompió la horquilla, eh. Atención con eso, eh. Yo tengo una experiencia de romper la horquilla una vez. Sí, yo también familiar. Tremenda, le digo. Tremenda. Bueno, estas cosas, ¿por qué las hace la gente? Yo no entiendo. Es un caño. Esto termina mal. Es lógico que termine mal. Seguro. Pero sí, al canal. Igual. Pum, ahí está. Y el agua. Hace frío, por lo que se ve, parece que está un poquito helado ahí. ¿Qué necesidad hay? Bueno, en fin, seguimos con más. Más virales. Se enoja, se enoja. Y sí. ¿Por qué la gente no tiene un manual de cómo usar el casco? Ah, se lo puso al revés. Venú. Es muy gracioso, claro, claro. Son malditos, eh. No está bien colocado el casco de esa manera. A ver. Bueno. No, siempre trae uno. Este tiene, me parece que tiene algunos años, pero es risueño. La verdad, porque el amiguito allí está esperando que el chico se suba a su bicicleta y de regreso a casa. ¿Cómo debe ser? Nada de ir con el perrito al lado de la bicicleta, si se puede ir de esta manera. Y aparte, bueno, es un buen video para poner a consideración de la gente en esta sección de virales. Bueno, muchos running aquí, muchos runners. A ver. A ver, eso es lo bien. Ahí va, aplauso cerrado. Muy bien, perfecto. Todo bien, todo lindo, todo hermoso, todo bárbaro, pero la quieren cancherear. Ah, sí. Y cuando la quieren cancherear, ¿qué pasa? Pasan estas cosas. Ah, sí. Bueno. Bueno, y acá, fíjese, el amigo que está haciendo, le avisan, pero ya era tarde el aviso. Por un centímetro casi no termina siendo algo mucho peor. Estas cuestiones que se dan, abundantes precipitaciones, estos derrumbes. Bien, perfecto. Virales. Muy atento, muy lindo, muy lindo, muy atento Juan Manuel, con los virales. Sí. Y ahora... ¿Le gustó el de Ronnie? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Me gustó, lo había visto esta mañana y... No, hubo anoche, me lo mostró mi hija y dije, se cae, se cae. Se cae, sí. Sin saber, al final ya te vas dando cuenta de lo que va a ser, pero bueno. Se cae. Estás cansado. La que venga cancherear, vas para atrás, te vas a caer. Está bueno compartir virales de los compañeros de trabajo, porque creo que era menudo el sábado el del casco, ¿no? Ah, no sé. Se lo colocó mal. Habría que ampliar un poco la pantalla. Sí, vamos a buscarlo. Estuvo por Miramar, en primer viaje. Marul. 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 Sí, Marul, Marul, señor. No, Marul, Marul, sí, sí. Todos lo seguimos. Bueno, Marino, ¿qué tenemos para hoy? En minutitos nada más. La verdad que tenemos muchísimo. Tenemos la presencia de Cristian Molardo, el hombre que rompe su vehículo para que después su hijo termine enmendando sus errores. Interna familiar. Y sumando puntos. Hoy está segundo en el campeonato, obviamente, primero gracias a él que ganó la primera competencia, pero en la segunda, creo que el que salvó la ropa fue Jeremías. La verdad que está a un punto de uno de los García, que es el líder, y bueno, también se armó una polémica en el Mille del Litoral, porque se ha publicado en redes sociales el descontento de los pilotos, de la Asociación Civil de Pilotos de Mille del Litoral, por el tiempo que duran las competencias. Que ellos dicen que de seguir así no debería continuar el campeonato de verano, este actual campeonato que tiene cinco fechas y recién van dos y que lleva varios meses teniendo en cuenta las postergaciones que hay por la lluvia. Así que le vamos a preguntar a Cristian cómo se irá a esta historia. También vamos a estar hablando del fútbol de la Liga Regional de San Francisco, porque nos quedaron partidos, porque nos quedaron jugadas polémicas y porque hay una sorpresa allí. Hay una sorpresa teniendo en cuenta que hay un jugador que fue expulsado. Ya después vamos a ver algunas imágenes que ha encontrado Claudio y me dijo, vamos a prestarle mucha atención. Tenemos un nuevo columnista, vamos a hablar de voley. Hoy en el día de la fecha vamos a estar hablando de voley. Hoy también tendremos seguramente mucha información del polideportivo. Hubo golf el fin de semana y están planificando tener otro torneo para allá por el 2 de abril, pero todavía no está confirmado. Pero este fin de semana sí hubo golf y hubo resultados importantes donde hubo varios jugadores de nuestra ciudad que fueron los ganadores. Así que de eso y mucho más vamos a estar hablando en minutos. Perfecto, perfecto. Gracias Marino. En minutos nada más. Gracias Manuel. Nosotros ya nos despedimos ya rapidísimo. Queremos saber cómo estará el tiempo. ¿Sigue la lluvia para mañana? Vamos a ver qué pasa. Para hoy martes asomaría el sol, le digo, ¿no? Una máxima de 26 grados. Mañana miércoles continúa la inestabilidad. Una mínima de 12, una máxima de 25. Y para el jueves, cielo despejado, una mínima de 13 grados y una máxima de 21. Bueno, nos despedimos. Se caen cosas arriba. No sé qué está pasando. Todo bien. Nos vemos mañana, como siempre, a las 12 en punto, porque no es 50. Chau, chau. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.